¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Arguelles y aquí en este canal todos, todos, todos aprendemos en menos de 15 minutos. Para la sesión del día de hoy estaremos abordando el tema de sociedad, clases sociales, características. El objetivo de la presentación es conocer las características principales de los conceptos de sociedad y de clases sociales. Además buscamos identificar algunas funciones que tiene la sociedad y por último determinar algunas características de los regularmente tres tipos de clases sociales que se establecen. Bueno, dicho lo anterior, vamos a iniciar y comenzamos entonces con el concepto de sociedad. En este caso cuando decimos sociedad nos referimos al conjunto organizado y estructurado de forma colectiva que posee una distribución y una serie de funciones que le permiten ser dinámica y transformarse con el paso del tiempo. Estamos entonces frente a un concepto que es muy complicado definir dado que la sociedad todo el tiempo se está transformando. No es lo mismo hablar de por ejemplo la ciudad de México en la época de los 20 a tiempos actuales. ¿Por qué la diferencia? Porque al final estas funciones y esta distribución pues va muy difícil modificándose con el paso del tiempo y eso hace que el concepto sea un concepto dinámico. Por lo tanto entonces cuando decimos sociedad nos estamos refiriendo a la suma de ideas que van teniendo las personas que la conforman y así entonces se va a estructurar el concepto, la idea de lo que debe ser una sociedad de forma estructurada y de forma organizada. Este concepto entonces se refiere a la suma de las voluntades de las personas que están dentro de la sociedad que nosotros estamos observando. En este caso para que se forme una sociedad van a influir algunos factores que son importantes, algunas características, por ejemplo la capacidad de adaptación a otros seres humanos, la capacidad de convivencia, de convivir con otros y también la capacidad que tienen las personas para adaptarse a la naturaleza. Es así entonces como se van a conformar las sociedades. Estos factores van a influir, por ejemplo pensemos en sociedades que se adaptan a condiciones climáticas un poco adversas. La gente del norte de nuestro país pues tiene diferentes formas de adaptación o una mayor forma de adaptación a cuestiones climáticas comparado con el resto de nuestro país. Estoy hablando de este caso de México. Lo anterior implica un cierto grado de comunicación. Para que exista una sociedad debe haber este grado de comunicación y también un cierto grado de cooperación. Y entonces las personas que conforman una sociedad o que viven en sociedad deberán ser capaces por ejemplo de ceder parte de sus libertades para poder vivir en libertad. Parece un poco contradictorio pero al final todos los que vivimos en una sociedad pues cedemos parte de nuestras libertades para poder convivir con otros y entonces yo no tengo la libertad tan abierta porque a lo mejor pudiera yo hacer muchas cosas pero no las hago porque vivo en sociedad ¿verdad? Y bueno este aspecto de comunicación y cooperación pues es bastante importante para que pueda existir una sociedad. La sociedad va a estar ubicada en una determinada zona geográfica que puede ser de menor o mayor extensión. Por ejemplo en este caso existe la sociedad veracruzana y también existe la sociedad mexicana. Son dos distintas sociedades que van a estar determinadas a los factores ya mencionados. La capacidad de adaptación, la comunicación, la transformación. Incluso podríamos hablar de una sociedad de Jalapa por ejemplo ¿no? Que es la capital de Veracruz. La extensión es menor o mayor siempre y cuando existan estos factores que influyen en la conformación de una sociedad y entonces las sociedades van a estar determinadas también por una zona geográfica y entonces también incluso pues se puede hablar de países completos que van a formar una sociedad. Por ejemplo podríamos hablar de Honduras, la sociedad de Honduras, la sociedad colombiana, entre otras. Bueno, ¿cuáles son las funciones? Con esto podríamos alcanzar un mayor entendimiento del concepto de sociedad. En este caso podríamos hablar que una sociedad tiene como función que facilita cubrir necesidades y entonces aparece ahí la cooperación donde tenemos una función que cumplir al estar cubriendo las necesidades en principio nuestras y al mismo tiempo, perdón, la necesidad de los demás. Número dos, posibilitan las relaciones humanas. Esto es lo que hace una sociedad que va a ayudar a que las personas convivan y vivan en un mismo lugar. En este caso en el número tres hablamos de que se permite el desarrollo, ¿no? En este caso una sociedad va a dar los elementos para que las personas tengan progreso, por decirlo de otra forma. Número cuatro, estamos hablando de que se otorga seguridad y orden. Muchas sociedades se conforman o viven las personas en sociedad, viven en sociedad porque al final se sienten seguras al vivir en sociedad. Seguramente son los gobiernos, los representantes de la sociedad los que van a dar este, digamos, como servicio, por llamarlo así, de orden y seguridad. La gente se siente segura o se debe sentir segura para poder decir que vive en sociedad. Y el número cinco, cada persona tiene un rol asignado, ¿no? Cada persona tiene una función a cumplir y con esta cuestión se cubren al mismo tiempo a las necesidades. Hay una relación cercana entre el número cinco, función cinco y la función uno. Aquí es momento de tal vez reflexionar y darnos cuenta qué tanto está deteriorada nuestras sociedades, ¿no? Qué tanto, qué tan enfermas podrían estar nuestras sociedades por si están o no cumpliendo con estas funciones que hemos mencionado. Vamos ahora al otro concepto que es el de clases sociales. Todas las sociedades tienen también clases sociales, que es una forma donde se refiere a toda la agrupación de individuos en una sociedad caracterizada por su papel en el sistema de producción y la parte de riqueza estatal de la que disponen. Regularmente entonces se va a clasificar a las personas por medio de clases sociales. Y las clases sociales, en este caso, se van a formar, pues, regularmente por cuestiones económicas, ¿no? Estos son los grupos de personas que tienen esta característica, por ejemplo, de cuál es su papel dentro del sistema de producción. O sea, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de qué tanta riqueza tienen. Entre más importante es nuestra posición dentro del sistema de producción, pues nuestra clase social es más alta. Si es menor la importancia en nuestra cuestión del sistema de producción, pues entonces estamos hablando de clase baja, ¿no? De clases menores, clases inferiores, por decirlo de otra manera. Entonces, es una clase social. Al final es toda esta agrupación de individuos que tienen estas características de situaciones relacionadas a cuestiones económicas. Se agrupan según una serie de criterios compartidos con respecto a lo social y con respecto a lo económico. Podremos hablar entonces de ingresos monetarios, que es regularmente como se clasifican a las clases sociales, aunque también se podría hablar de ocupaciones laborales, de acceso a la educación, por ejemplo, o incluso de grados académicos. Piense usted en los grados superiores de cuestiones académicas. Doctorado sería como la clase más alta o superior, porque tiene una función importante dentro del sistema educativo. Y así van disminuyendo de acuerdo al grado académico. Es otra forma, no nada más lo económico. También lo educativo puede ayudar como criterio importante. Aquí la situación es el valor que le da la sociedad si se considera o la sociedad considera que la educación es algo importante. También podríamos hablar de poder político, de valores, por ejemplo, en cuestiones de fe o de religión. El valor que se le da a cuestiones espirituales también puede ser otra forma de clasificar o de hacer clases sociales. Hábitos de consumo y existe un sinfín. Aunque ya reiteramos la cuestión económica es la que determina, porque es lo que la sociedad le ha dado mayor valor, sobre todo a ingresos económicos. Partiendo de estos criterios se establecen entonces las clases sociales. ¿Y para qué sirven? Bueno, van a evidenciar las diferencias que hay entre las personas que habitan esa sociedad. Para eso sirven las clases sociales. Es una idea nada más que nos ayuda a determinar que existen diferencias o también que existen similitudes. ¿No? Que existen entonces, similitudes que existen entre los individuos, así como las oportunidades para escalar y convertirse en otra clase social. Y entonces así, con la existencia de clases sociales, pues entonces se va a determinar que tanta movilidad social existe. Cuando decimos movilidad social, es esta posibilidad de dejar una clase social para poder ocupar otra. ¿No? Dejar de ser pobre o clase baja, ascender a la media o ascender a la alta. Entonces, para eso sirven las clases sociales también. Para poder determinar que tantas oportunidades existen, incluso de forma inversa. Es muy complicado, por supuesto, que una persona rica se convierta pobre. Hay posibilidades muy, muy escasas, por supuesto. Y vamos a hablar de tres tipos de clases sociales que regularmente aparecen en estas clasificaciones. Hay quien clasifica incluso de manera más profunda con más clases sociales. Yo voy a quedarme con tres que son, digamos, las básicas, por decirlo de cierta manera. O hay incluso quien habla solamente de dos tipos de clases sociales, pobres y ricos. Pero bueno, aquí vamos a hablar de tres. Y hablaremos entonces en primer término de las clases altas. ¿No? Que son estas personas que se caracterizan por contar con un alto nivel académico. También tienen influencias políticas y económicas. Tienen patrimonios heredados y acrecentados por varias generaciones. Son ricos, son personas que no tienen su riqueza tanto por el fruto de su esfuerzo, sino que más bien han heredado esa riqueza, han heredado ese dinero. Y entonces estas familias han tenido riqueza generación tras generación. ¿No? Y entonces poseen esta riqueza, esta posición, en este caso por tener, por supuesto, influencias, conocer familias o tener estas influencias políticas o económicas. Podemos hablar también de las clases medias, que sería la segunda, la clase media. Este, la van a conformar, estas personas que tienen la clase media, tienen acceso a empleos estables y competitivos. Poseen vivienda propia. Pueden acceder a diversos bienes y servicios. Incluso pueden costear gastos de salud, entre otros. Transporte, tienen automóvil propio. ¿No? Y entonces así, la clase media, pues es esta situación de personas que ya están teniendo este acceso a servicios de forma individual. Y en este caso, es fruto de su esfuerzo. Regularmente las personas que conforman la clase media, pues tienen esta situación de no haber heredado riqueza, sino más bien tuvieron esta posibilidad o tienen acceso a estos empleos estables y competitivos, gracias a su esfuerzo, que regularmente tiene que ver con cuestiones académicas. Y bueno, podríamos hablar en último término, ya para darle cierre a esta presentación, pues la clase baja, que está compuesta por personas que carecen de recursos económicos, para acceder a diversos bienes y servicios. Estamos en servicios básicos, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones de educación. La gente de la clase baja no puede costear incluso educación, su propia educación, pues. No puede costear una alimentación sana y balanceada. No tienen posibilidad de tener vivienda propia. Tampoco tienen posibilidad de tener su propio transporte, entre otros bienes y servicios. Igualmente viven de subsidios del gobierno y regularmente en naciones de América Latina, por supuesto, van a ser la mayoría, ¿no? Son personas que van a ocupar 50, 60 por ciento de porcentajes en cuestiones, por ejemplo, relacionado al número de personas. Y bueno, con esto le damos fin a la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Los invitamos a suscribirse, importantísimo. Que activen también la campanita para que estén al pendiente de todos los videos que estamos y seguimos subiendo. Y bueno, me despido. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Arguelles y nos estamos reencontrando en los siguientes videos. Hasta entonces, chao. ¡Gracias!